Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza. Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza y eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo. Quiero estar contigo a cada segundo, nada es más bonito y hoy te lo repito, por Dios te lo juro.